Estamos representando al Instituto Cepsa Nicolás, sede en Marcos Juárez, que es Extensión Áulica de la Ciudad de Córdoba. La Escuela de Enfermería está actualmente en el Centro Educativo San Martín, en la calle Bolivia y Mendoza. Es una carrera de tres años de duración, con amplia salida laboral, con matrícula a nivel provincial y nacional, donde el enfermero sale con una capacitación para la atención del paciente, puede ser en una institución, en un geriátrico, en una enfermería domiciliaria, y allí puede hacer la atención tanto también en periféricos como en la atención primaria y en cualquier institución pública o privada de salud. ¿Y en cuáles son los requisitos para estudiar enfermería? Bueno, los requisitos para inscribirse en la carrera, necesitamos el certificado del título analítico del secundario, documento, la fotocopia del documento, y tiene que ser mayor de 18 años, y partida de nacimiento. ¿Por qué elegiste enfermería? Me apasiona la carrera. Es una carrera que yo mucho tiempo trabajé en la parte de salud como administrativa, y bueno, llegó un momento que me replanteé tener una carrera y bueno, y me orienté por la carrera de enfermería porque me gusta muchísimo. ¿Qué le diría a los chicos que andan por acá hoy? Que se animen, que vayan, que vean, porque cuando, o sea, lo teórico es lindo, pero la práctica que se hace en el hospital de acá es muy linda, tratar con diferentes temas de las personas que están hospitalizadas. Se hace más de psicólogo que de enfermero a veces, pero es muy linda la carrera. Bueno, Marina, estamos acá en la Expo Carreras, me gustaría que nos cuentes qué vienen a ofrecer ustedes. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Marina Orellano, soy coordinadora de carrera del Profesor de Educación Física La Santísima Trinidad de la Ciudad de Villa María, y hoy nuestras ofertas educativas es para la carrera para profesor, profesor en Educación Física y una Tecnicatura en Musculación y Entrenamiento Personalizado, que es una carrera más corta que habilita al profesional al ámbito no escolar. ¿Cuáles serían los requisitos para que los chicos elijan o busquen esta carrera? Bueno, nosotros tenemos nuestros contactos, las redes sociales, que ellos nos pueden escribir, ya sea WhatsApp, correo electrónico, nuestra página institucional, para que el estudiante pueda hacer un encuentro más personalizado y podemos dialogar en cuanto a los requisitos que se necesitan hoy para poder inscribirse en nuestras carreras. ¿Y por qué elegir esta carrera, por ejemplo? Bueno, esta carrera, bueno, es una carrera, soy profe de Educación Física, muy hermosa, que está orientada a la salud, que nos habilita al ámbito escolar y no escolar, y tiene mucha salida laboral en la actualidad. Con la propuesta del Centro Universitario aquí de la Ciudad de Marcos Juárez, ¿qué tienen hoy para ofrecer a los chicos? Bueno, buenos días. Nosotros como Centro Universitario Marcos Juárez, como ustedes saben, somos una extensión áulica de distintas universidades, y para el próximo año tenemos algunas propuestas que ya se vienen dando en Marcos Juárez, como la carrera de Contador Público Nacional, que pertenece a la Universidad Nacional de Rosario, la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, que pertenece a la Universidad del Gran Rosario, y también tenemos una nueva propuesta que en realidad todavía está un poco... no está... en veremos porque estamos buscando, digamos, los avales y los interesados necesarios para que se pueda abrir, que es la tecnicatura en programación. Si se juntan, digamos, los avales y hay la cantidad de interesados necesarios para que esa universidad abra la carrera, vamos a tener esa nueva tecnicatura. Es una carrera que se va a editar, es presencial, y se va a editar por la tardecita, de manera tal de que los alumnos puedan trabajar también, ¿no es cierto?, y puedan seguir haciendo la carrera. Es una carrera que, digamos, nosotros tenemos una asociación civil, que los alumnos son socios de la asociación, que es el bono de colaboración que nosotros le cobramos, y es una cuota hoy bien, o sea que, bueno, digamos, acorde a los problemas económicos que tienen los padres para mandar a los hijos a estudiar afuera. Por eso es que hacemos siempre algo distinto para poder tener gente, alumnos, en el centro universitario.